Música 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 Hola que tal amigos de youtube si es Cambrote19 aquí en youtube un nuevo gameplay Y bueno gamers, hoy en esta ocasión No estoy en un gameplay, no se porque lo dije en el saludo Pero bueno, como habrán visto en el Título y en la miniatura del video Les voy a dar solución a todos sus problemas De memoria, de espacio y de dispositivo ¿Por qué? Porque como sabrán Últimamente no se No se exactamente porque La razón por la que sucede esto Porque lo hicieron así, pero bueno, así lo hicieron Lo que pasa es que como sabrán Últimamente cuando tu compras un dispositivo O al menos en el caso de mi Ya lleva 3 años conmigo 3, 4 años ya prácticamente Y yo llevo a un canal con poco tiempo Así que, ¿qué pasa? Que me di cuenta de una cosa Hace tiempo y es que Por alguna razón a medida que tienes el dispositivo Poco a poco, tu memoria Se va aumentando La memoria, aunque le mienes muchas cosas Sentirás como si tu memoria cada vez fuera menos Y me siento que muchos se han preguntado ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué así no tengo nada? No tengo fotos, no tengo videos ¿Por qué razón tengo la memoria tan saturada? Y bueno, hace poquito Me he puesto a buscar Me he dedicado un rato, una hora, dos horas A buscar la razón de esto He busqué Youtube, busqué en Google No encontré respuesta Y después me puse a buscar en las configuraciones De mi dispositivo y me di cuenta de que es Por causa de una aplicación Una aplicación que todos tenemos en nuestros dispositivos Quieras o no, la tienes ahí Y te consume memoria cada vez que la usas Aunque no lo creas ¿Cuál es? Bueno, para poder Notificaciones medio de video Para poder liberar esta memoria Tenemos que ir a nuestra pared de configuración Este que se lo tengo acá arriba Aquí, ajustes Luego vamos a esperar Y vamos a ir donde dice Dispositivo Vamos a tocar, perdón, donde dice Amacenamiento Para ver, tengo un total de 162 GB disponibles 1,62 GB Bueno, tengo buen espacio Me corre bien mi tablet Y ahora Tenemos ese espacio Ahora vamos a ir donde dice Aplicaciones Listo Y te pregunto por que mi tablet Si, pues Este modelo no es oficial No es oficial El modelo que tengo de diseño Ese diseño lo he puesto yo por mi cuenta Me ha costado un poquito Pero lo puse, ¿no? Con ingresas al root Y luego vamos a ir donde dice Ordenar por tamaño Solo tiene que ser una aplicación descargada Vamos a ir donde dice Aplicación Google Ahí está Pese 76 MB Vamos a tocarle ahí Vamos a esperar que abra Porque me muero un botico Dice, donde dice Aplicación pesa 54,61 MB Pesa bien Porque es Google Datos Dice que los datos de la aplicación Te encuentran datos de 22,02 ¿Qué es lo que pasa? Es poquito, ¿no? Es poquito Pero es porque hace poquito Yo hice una limpieza Para eliminar Porque estos son los datos Que consumen Porque anteriormente Esta aplicación me pesaba 400 MB Prácticamente media GB Una GB mejor dicho ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de aquí No dice borrar datos Sino que dice administrar espacio Así que vamos a decir Vamos a tocar donde dice Ministrar espacio Vamos a esperar que cargue Y nos va a dirigir aquí Donde dice Borrar todos los datos De la búsqueda de Google Incluidos el historial de búsqueda Y Google Now Ambrancamiento de la búsqueda Borrar datos de la búsqueda De Google Now Google Now Google Launcher Google Normal Es decir Voy a darle ahí Para borrar todo Borrar todos los datos Esto no borrará aplicaciones Ni nada No hará daño No borrará contraseñas Ni nada por el estilo Y ven ya hemos liberado esa memoria Así que Al total Hemos liberado 22 de memoria Miren Ahora tengo 1.9 GB disponibles Me bajó O sea Me liberó una gran cantidad de memoria La verdad Y eso es lo que está pasando Yo hice una limpieza Como le dije Tenía todo eso Y me di cuenta de una cosa Y es que Esa es aplicación ¿Por qué pasa esto? Porque cada vez que tú buscas Hago en Google Por ejemplo voy a darle aquí Una cosa que cuando hagan esto Tienen que esperar que a veces Le va a salir Una bolita cargando Para poder otra vez Iniciar sesión Eso no es problema Demoras 1, 2, 3, 4, 5 minutos Iniciando esto En el caso de mi internet Mi internet es decente Así que yo no voy a A mí no me va a demorar mucho En hacer esto Pero bueno A mí no me interesa por el momento Hacer esto Vamos a esperar Y lo que pasa es que Cada vez que tú buscas algo En Google Le das en buscar Ya ingresaste Tal Y vuelvas a iniciar Cuando vas a buscar otra cosa En Navarra Lo que pasa es que Te sale Que te sale Por ejemplo Lo que buscaste La última vez Que entraste a la aplicación En este caso Yo tenía un historial Que ya llevaba 4 años O sea 4 años Que ese historial Jamás me lo había limpiado Yo uso Google Como un loco La verdad Es que yo Google Es de las aplicaciones Que yo más uso Porque tengo que estar Buscando archivos Me pasa guardando registros De todas las cosas que hago Entonces Necesito demasiado Necesito demasiado de Google Depende demasiado de Google Y esa es la cosa ¿No? Entonces ¿Qué pasa con esto? Que apenas nosotros Liberemos Borremos estos datos Liberemos Una gran cantidad de espacio Descuiden Esto no borrará contraseñas Nada de eso Porque las contraseñas Se sincronizan automáticamente Con tu cuenta de Google Que es la que tienes online Ya estoy Me quedo sin voz Y se pregunta por el fondo de pantalla Es el fondo de pantalla De la leyenda de Zelda El nuevo Que mostraron en el E3 La leyenda de Zelda Breath of the Wild The Wild No soy bueno en inglés Disculpenme Will No se como se dirá Coño No se porque dije coño Pero bueno Chicos Espero que este video Le haya sido de utilidad A todos ustedes Que tengan este mismo problema Que yo tuve Así que bueno Disfruten Hagan este truco Díganme si les funcionó Y si no Buscaré otra forma Tal vez hay otra aplicación Que consume más No se Así que chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Ya saben que si pueden Regalarme su like Su comentario Favoritos Compartir con sus amigos Suscribirse Si estás en un dispositivo Abajo Si estás en una computadora Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!